Hablemos del amor Hablemos un momento, las horas y los días Y hablemos del amor una vez más Hablemos de mi amor y de tu amor De la primera vez que nos miramos Acércame tus manos y unidos en la sombra Hablemos del amor una vez más Que nos importa, que nos importa Aquella gente que mira la tierra y no ve más que tierra Que nos importa, que nos importa Toda esa gente que viene y que va por el mundo Sin ver la realidad Hablemos de mi amor y de tu amor De la primera vez que nos miramos Acércame tus manos y unidos en la sombra Hablemos del amor una vez más Hablemos del amor una vez más Que nos importa, que nos importa Aquella gente que mira la tierra y no ve más que tierra Que nos importa, que nos importa Que nos importa, que nos importa Toda esa gente que viene y que va por el mundo Sin ver, que nos importa Hablemos de mi amor una vez más Hablemos de mi amor una vez más ¡Gracias!